El Salón del Trono del Palacio Autonómico se ha vestido de gala para celebrar la entrega del premio María Deza, la presidenta de la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas. Hilda Castro ha compartido su premio con la Junta Directiva de ACMUMA y todas las socias de la entidad. Ha confesado sentirse algo descolocada por el galardón y ha reclamado más dinero tanto a empresas privadas como instituciones públicas para ayudar a la investigación contra el cáncer de mamá. Un problema cuyo final ha vaticinado. En la asociación conjugamos todos los verbos posibles, orientar, coordinar, asesorar, colaborar, reclamar, fomentar, no discriminar, llorar, reír, entusiasmar, participar. En presente, pasado y futuro, con tal de perseverar en esta lucha, que no es otra que vencer el cáncer de mamá. Sabemos y apoyamos con la ayuda de la sociedad Ceutí que hay que valorar los esfuerzos e iniciativas de las universidades, hospitales y laboratorios y empresas que trabajan en proyectos de investigación, porque en ellos está la solución. El acto, que comenzó con un pequeño monólogo teatral en el que María Beza daba la bienvenida a los presentes, siguió con el discurso del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Un Vivas que, al margen de gozar la figura de la premiada, se refirió también a los caminos que aún hay que recorrer hasta llegar a la igualdad. Porque la historia y el presente nos demuestra que cuando alguien se considera y asume que es superior a otro por razón del sexo o de la raza, desgraciadamente la historia y el presente nos demuestra que se están sembrando unas de las peores plagas que la humanidad ha conocido y conoce. La plaga de la xenofobia, del racismo, del genocidio, del odio, de la violencia en cualquiera de sus caras. También la violencia de género. Por cierto, que varias personas se incorporaron tarde a un evento que contó con la presencia de prácticamente todas las fuerzas vives de la ciudad y de algunas de las galardonadas en anteriores ocasiones. El motivo es secundar el paro previsto a nivel mundial a las 12 y que en Ceuta no ha tenido hueco en la agenda. El motivo es secundar el paro previsto a nivel mundial a las 2 y que en Ceuta no ha tenido hueco en la parte de la ciudad. El motivo es secundar el paro previsto a nivel mundial a las 3 y que en Ceuta no ha tenido hueco en la parte de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.